Saludos, soy Julio César Valentín, senador de la República en representación de Santiago y les invito a ver esta entrevista exclusiva sobre la transición del régimen de Trujillo tras su justiciamiento en este programa Tiempo de Orientación magistralmente conducido por este Dream Team de la comunicación a estos jóvenes brillantes Pedro Manuel Casal, Julio Alberto Martínez y Ernesto Jiménez así es que no se pierdan esta entrevista